Luz María, la actriz enanita multimillonaria de Facebook sorprende al desfilar por la alfombra roja del Oscar 2022. Wow, muy impactante y es que el país Ecuador está de manteles largos y muy orgulloso, y es que de forma sorpresiva la famosa actriz María José Villavicencio, mejor conocida como la multimillonaria de los videos virales de Facebook, sorprendió al acudir y desfilar por la alfombra roja de los premios Oscar 2022, ceremonia a la que nadie sabía que asistiría, pero donde fue una de las estrellas más fotografiadas y asedidas de la noche causando un fuerte revuelo. Luz María menciona que fue hace apenas unas semanas cuando le llegó la invitación de los organizadores del Oscar para asistir a la ceremonia, mencionando que la invitaron por su exorbitante e importante popularidad en redes sociales, mencionando que los Oscar invitan a las estrellas del momento y no podía quedar fuera de ella, que es la que hace los videos más virales de internet en Latinoamérica en los últimos meses. Fue una sorpresa muy grande para mí, mi manager ya me habían dicho que me estaban buscando de los Oscar para ir, pero pensé que era una broma y fue hace apenas 7 días que me llegó la invitación, fue una locura, por supuesto comencé a preparar todo, mi viaje y por supuesto el vestido que llevaría, el cual fue creado por el exitoso diseñador mexicano Mitzi y me hizo ver fabulosa. Los invitados a los Oscar se dividen en dos, unos los que son los involucrados en las películas nominadas y otros los que la gente quiere ver por ser populares y extremadamente famosos, eso me explicaron los organizadores y me dijeron que yo estoy en esa categoría, en las super estrellas del momento, recordemos que los Oscars son un programa y quieren tener rating e invitando estrellas como yo lo logran porque la gente está a la expectativa de vernos, estoy emocionada porque fue una sorpresa para mí y esto es un reflejo de mi trabajo y la perseverancia que he tenido, ya que gracias a que soy la mujer más viral de las redes sociales en Latinoamérica, hoy estoy aquí, destilando con los grandes y digo grandes de forma literal y metafórica, ya que son grandes estrellas de Hollywood, pero también todos son más grandes que yo en altura, menos el actor Peter Declan, que también está de mi tamaño, jijijiji, comentó Luz María. Según varios medios, Luz María fue una de las estrellas más asediadas de la noche y se espera que sus fotografías en la alfombra roja del Oscar aparezcan en las revistas más importantes de moda esta semana, ya que incluso fue considerada una de las mejores vestidas. Este es el embujón que necesitaba su carrera, el talento actoral ya lo tiene, ya que en cada video de Facebook demuestra sus impresionantes dotes histrónicos para el drama y comedia, dando desgarradoras actuaciones en el canal de Luz María y ahora que será megafamosa, seguramente los productores de Hollywood se pelearán por contratarla y lo más seguro es que la volveremos a ver muy próximamente en los Oscar, pero ahora ganando el premio a mejor actriz, puntualizó un representante de famosos.